hemos llegado a la hora de empezar entonces yo sé que algunos están uniéndose todavía pero podemos empezar bienvenidos y bienvenidas a todos los que se han unido a anabaptist witness perdón anabaptist dialogues un seminario web de la revista anabaptist witness anabaptist witness publica ensayos sobre la iglesia en misión y aceptamos contribuciones en español soy jamie pitts redactor de la revista y profesor en el seminario bíblico menonita anabaptista acá en el cart indiana hoy marcos acosta conduce la entrevista marcos viene de argentina y ahora es un estudiante en el seminario donde existe con la publicación de anabaptist witness también contribuye al podcast semanal merienda menonita bienvenido marcos gracias jimmy en bueno como ya saben soy marcos acosta gracias por estar acá y bueno estaría bueno que vayan diciéndonos en el chat de dónde nos escuchan de quiénes son comenten un poco así podemos saber de dónde están y quiénes y bueno y hoy tenemos nos van a estar acompañando en luis acosta y linda jeli luis acosta es argentino en completó estudios de grimensura en su ciudad natal de tucumán en argentina y el bachillerato en teología en el instituto bíblico buenos aires fue parte del equipo menonita en el chaco desde 1995 hasta el 2015 donde se dedicó a la enseñanza bíblica acompañar la lucha por las tierras y coordinó también la traducción del antiguo testamento de la lengua toba bienvenido luis que también tiene el privilegio de ser mi padre y linda jeli también nos acompaña linda trabaja como directora para américa latina en la red menonita de misión en este rol ha acompañado el equipo menonita del chaco argentino desde el año 2002 antes de esa fecha ella trabajó en el comité central menonita en un rol parecido fueron de su tiempo con el comité central menonita que surgió la oportunidad de apoyar el proceso en el tabacal que fue el enfoque del artículo que se publicó que publicó luis acosta en el último número de navarro this witness antes de trabajar en roles regionales linda vivió en bolivia y honduras sirviendo también con el csm así que bienvenida linda y gracias por estar acá y lo que como esto va a funcionar de la siguiente forma vamos a tener media hora donde vamos a tener una conversación con algunas preguntas que tenemos pensadas y después al final tenemos 10 15 minutos donde ustedes pueden la gente que esté escuchando puede publicar sus preguntas para publicar preguntas en para ver que abajo hay una barra que dice q an a y ahí pueden presionar y pueden enviar sus preguntas pueden enviarla en cualquier momento a medida que se le vayan las vayan pensando o si no directamente al final cuando cuando sea un tiempo para eso así que bueno la primera pregunta es para luis que fue quien escribió el artículo que publicamos y bueno muchas veces se entiende las misiones como especialmente dentro de una dominación como la idea de ir a plantar una iglesia de tal denominación pero vemos que tu enfoque y como y lo que lo que comentas en el artículo y tu historia no no lleva tanto ese enfoque podrías contarnos un poco cómo fue tu recorrido en las misiones y cómo evolucionó y tú y se transformó tu idea de ser misionero desde que fuiste al chaco hasta que te retiraste de ese trabajo también muchas buenas tardes ante todo creo que todos estamos a la tarde buenos días a los que estén de mañana bueno si ha sido un largo recorrido inicialmente el llamado a las misiones fue así un proceso de muchos años pero cuando se empezó a concretar la idea de podernos subir a un equipo de misioneros menonitas de lo que no sabíamos siquiera qué significaba menonita fuimos aprendiendo con el tiempo una puerta que se abrió de una manera para nosotros todavía creíble porque no veníamos del mundo menonita pero la idea original que hablamos con willy horse en aquel momento el coordinador del equipo era su sumarme para sobre todo la enseñanza bíblica en las iglesias indígenas yo venía de terminar había construido mis estudios en buenos aires de geológicos ya estaba enseñando en una iglesia en buenos aires bautista y bueno todo el mundo me ahí me reconocía parte de la iglesia el pastor como maestro de biblia entonces después mi carta de presentación digamos en el equipo y con lo cual comencé pero el hecho de ser agrimensor cuando llegamos a la provincia del chaco en este contexto yo voy a referir al chaco como una es una provincia dentro de la república argentina pero en otro contexto chaco por ejemplo en la provincia de salta es el este salteño ellos le llaman el chaco a su parte a su región este que limita con la provincia del chaco justamente más bien con formosa y también está el chaco se le llama a toda la región del gran chaco que incluye partes de paraguay bolivia y el norte de argentina entonces personalmente yo cuando diga la palabra chaco voy a estar hablando de la provincia del chaco que es el centro de nuestra actividad y bueno él ahí fuimos con esta idea de fuimos como enviados como misioneros de esa iglesia bautista en buenos aires para sumarnos al equipo menonista para enseñar la biblia pero el hecho de que en la provincia del chaco se estaba dando un proceso justamente en el momento que llegamos en el año 94 se había reformado la constitución de la república argentina y se incluía por primera vez los derechos se reconocían los derechos de las comunidades indígenas al territorio a tierra propia en cantidades aptas y suficientes decía la constitución dice todavía y bueno en el proceso en el chaco se estaba dando un proceso que se habían juntado o en ejes y o sea organizaciones no gubernamentales y de iglesias para juntos con las comunidades y las asociaciones comunitarias indígenas y hacerse hacer que se cumpla esos derechos que estaban reconocidos en la constitución que se cumplan en la realidad en ese en ese en esos espacios estaba participando mike wigginton como parte del equipo melanita y él me invitó a participar y bueno a partir de la primera reunión ya quedé integrado a ese grupo que llamamos la mesa coordinadora donde había otros pastores había también mucha gente de la iglesia católica y un proceso interesante y bueno ahí quedé colaborando con eso mientras que en otras áreas seguía desarrollando lo de la enseñanza bíblica y bueno después en el año 2000 se dio otra puerta que fue la de la traducción bíblica en la cual estuve involucrado como coordinador del equipo de traducción del antiguo testamento tobacón y también por otros 13 años así que fue múltiple digamos en el contexto digamos nosotros como nunca usamos en el chaco en el equipo la palabra misionero aunque éramos un equipo misionero frente en el contexto de acompañamiento a la iglesia indígena que es el objetivo principal del equipo era el acompañamiento a la iglesia evangélica unida que surgió históricamente como justamente por el acompañamiento de los primeros misioneros de alberto lugo alter y otra gente que es lois y otros que estuvieron los inicios de la iglesia evangélica unida y el equipo quedó como un equipo de acompañantes en el fortalecimiento de esa de las iglesia de las iglesias indígenas y en ese contexto éramos presentados como obreros fraternales porque la palabra misionero estaba reservada ya dentro de la iglesia evangélica unida para sus propios misioneros ellos tenían sus propios misioneros también indígenas entonces nosotros en el equipo éramos presentados como obreros fraternales así que en paralelo digamos esas fueron las actividades siempre seguir participando en todo el espacio de la lucha por la tierra prácticamente hasta el año 2013 2014 en distintas maneras sobre todo lo colaborando con todo lo que sea mapeo digamos lo que yo podía aportar en ese tiempo comenzaba la tecnología de los sistemas de información geográfica y era lo que yo podía aportar tanto capacitando a líderes indígenas como bueno produciendo mapas y demás que se necesitaba en esos espacios no sé si ya contesté toda la pregunta si está bien y entonces si veo como que que tu trabajo en las tierras fue una fue al unirte con los menonistas justamente porque ellos ya estaban involucrados en eso y esto me sirve para conectar la pregunta que es para linda como que ya ya estaban en el trasfondo menonita siguiendo como como fue linda tu experiencia acompañando este proceso y como fue también tu propio entendimiento de las misiones como llevó a que a que te involucra el trabajo como con comunidades indígenas y especialmente enfocado con el tema de la tierra en en latinoamérica en general primero quiero agradecerle a luís y también su esposa mónica a ti marcos su hermana débora por estos años en que trabajaron con el equipo militar realmente fue un gran placer colaborar juntos en este en esta misión en en lo personal creo que me ayudó mucho vivir en bolivia en una comunidad rural con gente quechua y ahí no había iglesia malnita así que participamos en las iglesias locales y después de eso fui a honduras y ahí participé con una iglesia malnita con una visión de misión integral en aquel entonces sirviendo con refugiados saldureños y para la red de misión el ministerio de acompañamiento en el chaco argentino cabe bien con movimientos semejantes en otros continentes como el trabajo con las iglesias autóctonas iniciadas por africanos recuerdo de manera especial un encuentro que tuvimos en el chaco creo que creo que estaban allí ustedes también cuando hablamos de filtros y reconocimos que todos nosotros leemos la biblia por nuestros propios filtros yo soy mujer mis antepasados venían de suiza y alemania fui creada en los eeuu y no es posible para mí ni para cualquier otra persona solas a comprender la amplitud de dios que nos necesitamos los unos a los otros y los filtros de la gente indígena del chaco son muy diferentes y escucharlos a ellos me ha ayudado a mí a entender mejor a dios y eso es parte de mi peregrinaje también necesitamos la diversidad de culturas y también experiencias para poder entender de mejor a dios y hoy en día seguimos en relación con el equipo me necesita ya en el chaco de argentina hay una familia que vive allí jose y hoy en guren con su esposa alfonsina finger de la iglesia meronita de bragado en la parte central de argentina y ellos son apoyados por la iglesia de bragado junto con la red de misión y con dos iglesias aquí en eeuu también y siguen ese ministerio de acompañamiento a las iglesias y comunidades indígenas en la parte de la tierra no es tanto el involucramiento como antes es más por medio de la de la junta unida de misión y ahora también la radio del centro educativo sayeten que tiene programas especiales de sobre derechos indígenas y eso es una una manera de difundir el mensaje allí por todo toda la región otro aspecto muy importante también ha sido la educación bilingüe que ha surgido en estos años no solamente como ley pero también en la parte de la implementación y en esto el hermano germán díaz ha trabajado mucho como director de educación bilingüe intercultural ganando la implementación de la ley de educación pública de gestión comunitaria bilingüe intercultural indígena tenía que leer esa parte para recordar todo todo el nombre pero crearon un programa en castelli para preparar a profesores indígenas y ese currículo bilingüe tiene como objetivo de ayudar a los jóvenes indígenas de todo el chaco argentino a convertirse en puentes de servicios profesionales hacia sus sus comunidades y un proyecto muy importante ahora es el desarrollo de un diccionario enciclopédico han trabajado en eso durante muchos años pero ahora están con las últimas tres letras y eso va a ser una herramienta muy grande para todos los sectores de la sociedad por supuesto en la educación pero también en la iglesia y en sectores profesionales de tener la definición en su propio idioma con de todas las palabras y también con ilustraciones de plantas y animales entonces el trabajo sigue hay mucho que hacer todavía sí, qué bueno, qué bueno y me gusta también que mencionas al principio que sí, cómo te influenció saber de dónde sos y después de dónde vivís porque uno por ahí en las misiones va con la idea de que tiene un proyecto y por más sea donde sea va y hace su proyecto esto también en el artículo Luis menciona que habla de esto como un proceso y no un proyecto sí, el acompañamiento es muy importante como dijo Luis en el artículo sí, esa idea de acompañar es como muy misional también y bueno, en los últimos dos webinars hablamos mucho sobre el tema de la tierra y siempre la pregunta al final era ¿qué hacemos ahora que sabemos que la tierra es importante? pero bueno, pensando en tu contexto Luis como en el artículo vos decís que sin tierra no hay yalom al principio ¿qué significa esto para vos y qué implicancias tiene en entender la misión y especialmente el trabajo con comunidades indígenas? sí, eso es algo que lo estaba pensando y me quedó mucho cuando estudié en el seminario el libro de Génesis y después todo el antiguo testamento la idea de la importancia que tenía para el pueblo de Israel de tener un espacio de vida digamos y nos sorprende que en la Biblia digamos lo primero que donde aparece el ser humano es un espacio de vida que le llaman el de dentro es como el lugar ideal digamos el espacio ideal de vida donde todas las necesidades están cubiertas ¿no? y creo que eso es el sueño de prácticamente toda persona tener, estar en un lugar donde todas sus necesidades están cubiertas y llegando al tema de las comunidades indígenas es bueno, ahí se da la cuestión de que no solo es un anhelo de las comunidades tener ese espacio de vida sino que fueron despojados o sea, no es que a otros como Abraham que decidió voluntariamente dejar su tierra para irse a otro lado es distinto cuando sos expulsado de tu propio lugar y donde te son arrebatados todos tus medios de vida todo lo que tiene que ver con tu ser en el mundo y bueno, decimos la lucha porque siempre es una lucha la recuperación de esos territorios porque los intereses políticos y económicos siempre son muy fuertes sobre todo los económicos que son las razones de la expulsión digamos de las comunidades en el mundo y creo que ese tema siempre me quedó que la promesa de Jesús también es voy a prepararles un lugar o sea, la Biblia empieza prácticamente y termina con la idea y bueno, Apocalipsis es un lugar la ciudad, ¿no? es que esa promesa de que vamos a tener un lugar de parte de Dios no nos no somos individuos sino que ese lugar también tiene que ver con con gente, con comunidades, con compartir y todo eso digamos en el caso de las comunidades indígenas es lo que sufrieron no solo sufrieron el despojo de sus tierras de sus lugares de vida, de su economía sino también han sido forzados a lo largo de los años por la urbanización por el quedarse sin cuenta de trabajo las familias tienen que separarse también los territorios muy chicos las nuevas familias no entran en los lugares que les fueron asignados tienen que irse a otro lugar los cuales también sufren entonces es es un sufrimiento integral pero a la vez entonces lo que se busca es un acompañamiento integral pero creo que está siempre y debería estar siempre en la idea de de los cristianos la importancia de acompañar estos procesos en cualquier parte del mundo en este caso ahora son de los inmigrantes que están sufriendo justamente el haber sido forzados a salir de su espacio de vida al salir de sus lugares entonces eso es una lucha y un acompañamiento que no termina nunca porque en un lugar o en otro siempre tenemos a alguien que está sufriendo la necesidad de un lugar sí sí es muy interesante nunca había pensado que la migración también es una forma de trabajar por las tierras por la lucha por las tierras y siempre en todos los webinars que tuvimos siempre la pregunta fue sí está bien la tierra importante pero bueno qué hacemos y sé que esto está un poco fuera del libreto de las preguntas que mandé pero se me ocurrió ahora va a ser lo que vienen diciendo tienen qué consejos le darían a alguien que dice que reconoce la importancia de la tierra como cristiano qué hacemos qué pasos prácticos podría alguien tomar esa pregunta para los dos linda la semana pasada estuve en una conversación con mi grupo pequeño de la iglesia y una hermana está heredando tierra ya se murió su madre hace hace poco y ella levantó la pregunta de qué hacer porque sabe que gente indígena vivía en esa tierra antes de que llegaron sus antepasados en los años 1800 y ella está reconociendo que esa gente fue desplazada de su lugar y después el gobierno abrió el territorio para que viniera sus antepasados para trabajar la tierra sembrando trigo para que Kansas fuera canasta de trigo, de pan del mundo así dicen entonces ella estaba tratando de pensar en qué hacer qué sería la cosa justa qué hacer y no sé qué va a decidir pero hemos escuchado de otras personas que han compartido el dinero de la venta del terreno con grupos indígenas o grupos indígenas que trabajan por los derechos de la gente indígena haciendo una una devolución de lo que realmente era de la gente indígena entonces es una manera de actuar hoy en día personalmente creo que desde las iglesias sobre todo es esto que tenemos base bíblica como para difundir el mensaje de que todos necesitamos un lugar un espacio de vida y que los que lo han perdido han sido despojados por un principio de justicia debe haber una restitución en la medida que se pueda también que los inmigrantes están buscando un lugar acompañar a los inmigrantes acompañar todas las luchas o hacer lobby cuando piden firmas o algo por derechos hay bueno en américa latina tenemos muchísimas comunidades que están sufriendo por el avance de las compañías petroleras por la minería está la lucha por el agua y sin hablar del lugar del lugar único que tenemos todos nosotros que es esta bendita tierra que estamos destruyendo que también sumarse a a defender el espacio vital de todos de todos nosotros que incluye también la medida que nos afecta a nosotros mucho más afecta a la gente que está sufriendo más necesidad y en este momento hay ejemplos por todas partes pero las iglesias no siempre han estado conscientes de esta necesidad de tomarlo como campo de misión a todo lo que sea tanto la lucha de la ecología el acompañamiento al sufrimiento del despojo del espacio de vida yo le prefiero decir porque tierra se rápidamente la gente lo relaciona con lo económico con que bueno la pregunta que nos hacen a veces la misma iglesia y para qué quieren tierra los indígenas si no la trabajan no porque ya tienen esa visión economicista del espacio del territorio como que solamente o sea y eso es lo que por ejemplo ayudar a difundir eso a cambiar la visión que se tiene sobre sobre la tierra sobre bueno no hablar del uso de agroquímicos y otras cosas pero hay mucho campo y tenemos que ser conscientes que estamos todos subidos en el mismo en el mismo planeta ¿no? y todos van a sufrir las consecuencias sí y siguiendo un poco en la misma línea pero ya pensándolo un poco más a nivel incluso más general más allá de las tierras en todos los años que han tenido ustedes de experiencia ah perdón primero quiero recordarle a los que nos están viendo que pueden mandar preguntas o pueden dejarlas en el chat si quieren porque ahora vamos a tener un tiempito para poder responderlas o comentarios que quieran dejar y sí la pregunta es que en base a toda la experiencia que ustedes tuvieron experiencia de ver otros proyectos misioneros ¿cómo qué consejos tienen para alguien que está pensando en embarcar una tarea de misión transcultural especialmente si es con comunidades indígenas ¿qué errores tratarían de que no cometan o qué o qué cosas le dirían que hagan o que piensen en que determinadas cosas te pregunta para los dos que tienen experiencia bueno nosotros del en el equipo y es lo que nosotros con con Mónica tuvimos que vivir también nosotros le llamamos la conversión del misionero o sea el primero que tiene que convertirse cuando llega a un lugar es el misionero y convertirse de sus propios de sus propias ideas acerca de lo que el otro necesita llegamos rápidos para hablar pero somos lentos para escuchar somos rápidos para predicar pero no para dejar que nos prediquen que nos enseñen y para nosotros llegar al Chaco y conocer las iglesias indígenas conocer a los pastores a gente como Orlando Sánchez haber tenido en casa tomando mate a una persona una persona como sabia y tan conocida de la Biblia como el pastor Orlando Sánchez que falleció el año pasado no puedo dejar de emocionarme todavía perdón este era un privilegio y uno si uno no aprovecha también eso ¿no? de pensar que solamente uno va a llevar y no también a recibir y bueno la experiencia de todo aquel que se abrió a escuchar es que recibe mucho más de lo que da eso para mí es un principio básico es la renuncia a mis propias ideas acerca de lo que el otro necesita y dejar que Dios nos muestre para qué estamos ahí o sea uno bueno va con un objetivo las iglesias nos piden que hagamos una descripción de trabajo que hagamos informes pero lo más importante es ser dejar dejarse usar por Dios en el lugar donde uno está y a veces no es fácil porque están las presiones de la iglesia de la organización de los propios necesitados de los propios acompañados uno se siente muy tironeado a veces a los tupacamaru de distintas presiones pero en eso digamos es bueno ponerse en las manos de Dios de que nos muestre el camino ¿no? de para qué estamos ahí porque esa es la pregunta yo de la año y medio de estar en el Checo dije ¿por qué estoy acá? o sea bueno después uno va descubriendo eso para qué pero si uno ya tiene clarito el para qué digamos es más probable que se equivoque el artículo que escribió Luis es muy muy bueno y me gustó mucho esta reflexión que él escribió desde un punto de vista occidental hubiera sido más sencillo dirigir el proceso nosotros mismos buscando y comprando las tierras y diciéndoles acá tienen estas tierras son para ustedes en cambio en consonancia con el pensamiento del equipo menonita de una presencia no dirigista preferimos ayudar a desarrollar las potencialidades de los líderes de la comunidad promoviendo el protagonismo propio ministerio y yo creo que es un concepto muy importante y yo daría este consejo a otras personas entrando en este tipo de ministerio además de decirles escucharle a Luis y a otras personas con muchos años de experiencia para poder discernir cómo estar presente cómo actuar en estos en estos contextos es muy importante saber escuchar y esperar ese proceso con la comunidad tabacal duró años para llegar a una resolución y eso requiere requiere paciencia dejar que las comunidades y las iglesias definen su dirección y sus propias prioridades también y de parte de la red de la televisión nosotros queremos acompañar según una visión compartida con mucho cuidado para escuchar la visión de la gente del lugar podemos proveer algunas herramientas y participar juntos en el camino pero respetando siempre la autogestión puedo mandar saluditos como hacen en la televisión si en especial veo ahí en la lista un saludo especial para Lois que vemos que está participando también Frank y Tits que fueron parte también compañeros del equipo como en Anita y veo ahí a un viejo amigo que hace muchos años que no veo que es Volker von Bremen también un gran acompañador de las comunidades indígenas en América Latina que es antropólogo y nos hemos encontrado en muchos espacios un gran abrazo para Forte también yo quiero saludar también a todos y todas y ahora ahora tenemos varias preguntas veo una en el chat que dice cómo hacer misión entre los pueblos indígenas sin violentarlos de María Elena Arango no sé si quieren decir algunas palabras creo que la bueno primero es leer el libro Misión sin Conquista capítulo 1 primer consejo y creo que es la historia de la formación del equipo es de esa conversión de los misioneros de que no fueron alguien les abrió los ojos a lo que Dios ya estaba haciendo en ese lugar y que lo que tenían que hacer era acompañar lo que Dios estaba haciendo y dejar su propio proyecto y creo que eso es debería ser una regla uno llegar no como un paracaidista digo yo a veces que uno llega con con el equipo con todo lo que tiene sino llegar caminando mirando preguntando escuchando a ver que Dios ya está haciendo antes que nosotros porque seguramente Dios llegó varios siglos antes que nosotros a ese lugar y ya está orando en el lugar y a veces nosotros con nuestro proyecto podemos ser un obstáculo a lo que Dios quiere hacer y más vale buscar lo que él quiere hacer para acompañar sumarse a lo que Dios ya está haciendo y también tengo una pregunta de Queen que dice muchas gracias por lo que comparten Linda y Luis mi pregunta tiene que ver con la misión integral y con la tierra muchas veces se entiende la misión integral que implica lo que Dios hace con personas y comunidades integrales pero pero cómo se entiende la misión integral con la tierra y la gente en conjunto que hace que está haciendo Dios con la tierra en este proceso en Chaco bueno ahí yo había invitado a alguien que está todavía en allá en el Chaco pero no sé qué pasó no pudo estar Jorge Colet un amigo pastor metodista que me iba a traer las matices frescas pero esa lucha sigue el equipo que más está trabajando en eso es la Junta Unida de Misiones que es la Junta Unida de Misiones que es la Junta Unida de Misiones que es la Junta Unida de Misiones y por lo que uno recibe de noticias por ahí interesante de Folker debe tener novedades también de que están pasando en otros lugares en Brasil en Colombia en Perú pero hay una lucha generalizada digamos que está silenciada de los medios o sea a menos que haya muertes o una cosa muy grande pero en todas partes y yo creo que Dios sigue luchando también de su parte para que todos puedan tener su lugar Es un aspecto que cabe reconocer también es que la gente indígena creo que en casi todas las partes del mundo cuida la tierra cuida la creación de Dios y es un gran aprendizaje para nosotros convivir con la gente indígena y ver el respeto que tienen para la tierra y para toda la creación de Dios y para mí eso va relacionado también cuando hablamos de la voluntad de Dios y la tierra y el plan de Dios que es algo importante en las culturas indígenas en su manera de entender el mundo y la creación y Dios entonces para mí eso es tierra para la gente indígena está muy relacionado también con cuidado de la creación que es algo en que realmente todos debemos de poner más atención más cuidado tenemos una pregunta más de Jamie pregunta cuál es la relación entre misión entendida como acompañamiento y misión entendida como plantar iglesias porque la imagen de plantar implica una relación con la tierra ¿es esa relación incompatible con el acompañamiento? yo personalmente diría que depende del contexto si uno llega a un lugar donde ya hay presencia cristiana donde uno puede ver que el espacio es acompañar como decía yo lo que Dios ya está haciendo y otra distinta al que le toca ser pionero en un lugar donde no hay ninguna presencia cristiana y creo que ahí sí se puede hablar de plantar pero como diría el fallecido hace poco amigo y pastor Marcelo Abel llevar la semilla pero no la maceta él hablaba de que los misioneros vinieron con la planta y la maceta y la maceta a veces no permite que crezca la planta entonces otra vez la tierra es importante el espacio de vida donde crezca el testimonio cristiano es importante plantar iglesia está muy fuertemente todavía la idea de que es y hacer un templo y después llenarlo de gente lamentablemente eso todavía está en el maquinario lo vemos a nosotros acá en Argentina muchos de iglesias envían misioneros y lo primero que hacen es levantar el templo y después con la esperanza de llenarlo de gente Luis mencionó antes que allá en el Chaco que la misma gente indígena tenía sus misioneros que enviaban y ese es el caso mayormente en América Latina hoy que las iglesias existentes envían sus propios misioneros para plantar iglesias y eso es muy efectivo especialmente dentro de la misma cultura que pueden comprender mejor el mensaje de Dios en su propio contexto y yo diría que acompañar cabe muy bien con esto porque estamos caminando junto con la iglesia local en la misión que la iglesia ha definido y en algunos casos eso incluye proveer las herramientas como trabajo que hizo Luis coordinando la traducción del Antiguo Testamento y había proyecto también del Nuevo Testamento pero es tan importante para la gente tener las escrituras en sus propios idiomas para poder hacer su propia interpretación también de la escritura entonces eso es parte del acompañamiento de apoyar a las iglesias locales en lo que ellos ven como su visión y en Castelli hoy también hay un instituto bíblico indígena donde vienen de diferentes denominaciones para estudiar juntos en su propio idioma y discernir la voluntad de Dios es otro tipo de acompañamiento de proveer estos espacios para estudiar la Biblia para discernir para aprender los unos de los otros es muy interesante lo que dicen y también pensaba que plantar si uno lo piensa en relación con la tierra y si uno vive en un lugar como acá en Indiana en el norte de Estados Unidos que tenemos un verano muy caloroso un invierno muy frío y una primavera y un otoño muy marcados uno sabe que no siempre se planta a veces hay tiempo que hay que esperar a veces hay tiempo que hay que solo sobrevivir entonces plantar es parte de eso pero uno tiene que estar abierto a leer los tiempos en los que uno está viviendo y el contexto así que, bueno, muchas gracias por su tiempo por darnos su sabiduría y su experiencia en estos años como misioneros y como apoyando las misiones o como obreros fraternales muchas gracias a todos los que también nos acompañaron escuchándonos y bueno, esta grabación la vamos a publicar en las redes sociales que tenemos Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y también pueden encontrarla en nuestra página web anabatishwitness.org y ahí van a encontrar el artículo también que mencionamos hoy para aquellos que no lo leyeron y bueno, muchas gracias por estar y ya saben que en el próximo mes estaremos entrevistando a dos personas que trabajaron en el proyecto de Voices to Gather pero ya vamos a volver otra vez a inglés así que gracias por apoyar esta iniciativa que tuvimos ahora de hacerlo en español y muchas gracias por acompañarnos y otra vez Luis y Linda gracias por su tiempo y de estar con nosotros hoy gracias 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 Jamie también por el espacio gracias Marcos Linda, un gusto verte sí igual bueno, muchas gracias nos vemos en la próxima gracias gracias y bendiciones gracias gracias gracias